COVID-19, coronavirus. Sus síntomas, fiebre alta, tos, dolor de garganta y dolor de cabeza. Se contagia por gotitas de saliva, contacto personal y objetos contaminados. Para prevención, lávese las manos a menudo. Utilice mascarilla al presentar los síntomas antes mencionados. Evite el contacto con las personas enfermas. Y cúbrase la nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Recuerda lo que dice Jeremías 30.17 Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Jeremías 30.17 Jeremías 30.17